Desde hoy lunes 20 hasta el jueves 23 se realizará la entrega de las cajas alimentarias en las localidades de San Francisco, Pan Pichuelas, Valle Grande, Valle Colorado, Yuto, El Fuerte, El Talar, Palma Sola, San Antonio y Aguas Calientes. Mientras que en Vinalito y El Aguilar se llevará a cabo únicamente el día de hoy. Para los días martes 21 y miércoles 22 de mayo se realizará la entrega en Caimancito, en Calilegua y en Santa Catalina. Mientras que en Puesto Viejo se llevará a cabo únicamente el martes 21 de mayo. Por otro lado en San Bernardo se realizará únicamente el jueves 23 de mayo.